Yo quiero verte completamente desnuda, mami, déjame agarrar tu cintura, déjate llevar por mi tortura que ha dejado a todos los que estantes en coma, quisiera ser el motivo de tu locura, enfermarme con tu peso si te eres la cura, tu me tortura y no me resisto, te he convertido en un adicto, un chistro, un maniático, sexual, con una mezcla de mezcla criminal, que se destaca por pelear, por gallar, así que baile y sobeteame que eso quiero, un perreo en la pista bien a fuego, otra canción más que pego y me arrebo, a decir que tu novio le danse, si sabes que cuando bailamos te jalo por pedo, y que tenerte en mi anhelo, para darte de mi sandungueo, con Dj Diki sin miedo, mi perita, bandolera. Déjate llevar por la gritona, déjate llevar por la gritona, mucho reggaeton, mucho reggaeton, mucho reggaeton para Buscona, mucho reggaeton, mucho reggaeton, mucho reggaeton para Buscona. No tengas miedo y baila conmigo, los dos son los mafiosos, el estilo de Cassidy y el B de Diki, pi pi pi, aro paso para mi lady, te re amando, sé que te gusta, traque traque en la pista, se escucha, es el delfilio, yo traigo el Remy Martin, si guiame el swing, con mi flow es supreme, eres belísima y tu cuerpo está en melaza, kissy kissy para mi gata, tengo miedo, tengo mi fofo, de seguro vas a morir, y lo hago easily, si hablan de mi, brrat, 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 yo caigo a ti, represento my set, my flow es merciless, con tabelar mujer, que sepan que bien te ves, dito en C Cassidy, enciende el show con Diki, pinta recos de level de music, tisi, tisi, abro paso para dar,i tibi, powiedział kobe moity, pita materita bandolera. Déjate llevar por la gritona, déjate llevar con la gritona. Mucho reggaetón, mucho reggaetón, mucho, mucho reggaetón pa' la buscona. Mucho reggaetón, mucho reggaetón, mucho, mucho reggaetón pa' la buscona. Ey yo, DJ Tiki, say love. El lito y el polacán